qué tal cómo están bienvenidas al canal mi nombre es julia y bueno ahorita ya empecé mi rutina oigan yo me despierto como a las 7 7 y media más o menos que es cuando suena mi celular bueno la alarma y el día de hoy no tire la basura oigan porque tengo súper poquita pero que ya ven que este pues me tengo que levantar temprano para checar también lo del agua entonces ya acabo de ir y no se estaba ya llenando es lo que a veces yo no entiendo oigan si si ya no van a usar el agua porque no conectan la bomba miren mi flaca oigan está enferma ayer vomitó este ha tenido un poquito de temperatura lo que pasa es que que creen que la saqué el día que fui con mi mamá que estuve ahí con ella ella estaba dormida y aunque era poquito ahora sí que el trayecto pues se me enfermó de por sí ustedes saben que cuando lo es así como que cambio de temperatura de repente llueve espérenme tantito miren aquí está ayer le di una limpieza y está limpio este y esto lo que tengo de basura oigan y también de trastes ahorita voy a traer el agua que traiga la voy a echar aquí para lavar estos trastes también está la trato de limpiar o mantener limpia aunque si hay algunas manchas ahí oigan que ya no se le quitan porque ya ven que aquí de que esta agua yo la ocupo bastante ahora sí que ya les mostré cómo es que yo reciclo el agua de hecho estás y caritas de pastel me sirven bastante muchísimo eh de hecho ya ni sé qué contenedores agarrar oigan para el agua porque de verdad yo también mi amor te amo miren ahí está la carne no sé qué carne es nada más que la llave en que yo la compacto aquí está miren creo que son visteces o quién sabe es lo que vamos a hacer de comer oigan este no sé qué carne sea creo que son visteces es lo que voy a hacer nada más que no sé con qué hacerlo si con arroz o con sopa conoce todavía miren eso es lo único de basura que tengo desde el sábado no no es cierto no me acuerdo cuál día pero es lo único que tengo sí mi amor y miren aquí tengo todo vacío no tengo agua para el baño ya ven que por eso yo tengo que estar lavando constantemente estos botes de abajo los voy a quitar y ahí voy a poner los botes de agua limpia porque tengo que ir alternando si no se me ya ven que les había comentado si no se me pudre el agua de abajo entonces tengo que quitar estos para poner ahí los y sirve que le doy una limpieza aquí y miren aquí también tengo esta ropa para atender esta poquita agua es la que voy a ocupar para para el baño la que ocupó y voy a ver qué ropa voy a lavar voy lavando de poquito a un poquito para tener este agua y el de éste todavía no me lo acomodan oigan él pero pues ven vean sin agua pues como que no dan ganas de arreglarlo les comentaba que con eso del cambio de temperatura mi flaca se me como que se le bajaron las defensas de por sí que ya voy a ver qué vitaminas le voy a comprar oigan porque podría que vaya al kinder pues imagínense que se me esté enfermando por el cambio de temperatura yo te amo mi amor ah pues porque se atoró allá arriba eso mi amor es que miren oigan este deje eso abierto porque al cerrar esto se atoró con las placas que son las que voy a estar colocando aquí ya ven que les había dicho como les digo que se enfermó mi flaca el antier estaba con mi mamá en la tarde y no me han podido poner esta fija pero yo creo que esas placas oigan las voy a poner aquí y así voy a poner la tabla ya cuando vengan y la acomoden pues ya que se quede así este porque se me traen hoy unas cosas que también encarguen que yo quisiera oigan este mi amor deja de hacer ruido por favor también te quiero hermosa y fíjense que yo no sé ni por qué esta flaca está está despierta oigan porque durmió tarde no durmió bien les digo por el malestar y miren ahí está dando la talla miren oigan ya quite todo los botes así la verdad es que quisiera tener sin nada y nada más nada porque ya ven que si sirviera la regadera pues así estaría bien ahí pero pues no necesito pues el agua y tener ahí los botes ahorita le voy a dar una limpiada y con jabón y un poquito de cloro y lo voy a lo voy a tratar de no echarle está le voy a aprovechar y lavar también la taza porque lo que quiero es de que se ore lo más que se puede orear porque si no se queda húmedo y como aquí no lo puedo estar secando pues no tiene caso porque se moja este lavado oigan todavía no funciona pero este a mí me gusta porque está en alto y podemos lavarnos las manos en esta bandejita ya después lo vamos a arreglar lo de aquí abajo para por lo menos que se laven ahí las manos y los dientes y pues ya se vaya por la coladera este pero bueno ahorita voy a lavar esto y el baño rápido porque ya dejé ahí abajo llenándose el bote bueno la pileta entonces ahorita voy a ver saben que primero voy a ir a ver el agua allá abajo y ya ahorita le sigo porque miren este es el que voy a ocupar no lo voy a ocupar todo no voy a ocupar como tres bandejadas para lavarlo porque pues ya ven que aquí hay que cuidar bastante bastante el agua miren aquí están aquí puse mis botes estos tres y allá afuera tengo otros dos vacíos y pues aquí es donde yo ocupo para para poner el agua pues que sucia no que voy sacando y estos botes trato de que estén siempre con agua limpia por eso ahorita por ejemplo tengo agua y pero siempre siempre voy por agua oigan a pesar de que tengo voy por agua para pues para siempre tener y ahorita aprovechando que nadie la está agarrando allá abajo y ahorita voy a lavar también estos trastes es poquito de hecho esa ha sido mi rutina oigan lavar trastes limpiar todo esto eso todo lo hago en la mañana limpiar la mesa barrerla y darle una trapeada en lo que empiezo a ver qué voy a hacer de comer porque miren también aquí esta ropa la tengo que recoger esa caja la voy a sacar porque pues tiene allí juguetes de mi flaca pero pues ahí no van entonces esa es esa es la rutina de lo que siempre siempre hago digamos que en las mañanas entonces pues me voy a apurar oigan miren oigan ya traje ese bote ay no es que si es cansado estará cargando pero pues bueno y les voy a enseñar oigan esta plantita que no sé qué plantita sea la trasplante aquí pero miren qué bonita va está bien bonita este no sé si sea de sol o de sombra pero la había trasplante la había trasplantado aquí oigan pero se cayó y de repente dije la voy a quitar porque pues no se dio ay pero miren de repente empezó a subir porque la puse aquí a aquí miren en esta bardita y este y de repente ya estaba así y miren ahí va y va con sus hojitas unas están pintando de rojo y otras están saliendo ya verde citas pero no sé qué planta sea pero me gustó mucho como más que nada como como creció o como se está logrando y miren esta nada más no quiso esta yo la agarré del parque pero yo creo que si le ponemos tierra a lo mejor si va a dar no porque me gustó esto me gustó sus hojitas que iban para abajo pero pues miren vamos a tener que ponerle tierra tierra a ver qué qué tal miren oigan ya la ve la taza también ya le talla el piso intenté tallarle ahí oigan porque me han dicho que está bien sucio pero no es de eso ya no se le quita oigan porque se supone que es pintura y luego abajo está la pared gris y miren hasta aquí nada más le mojo porque más para acá no porque se pasa la humedad para allá entonces ahorita que hace frío y está medio nublado pues no también este ya lo la ve ya nada más me hace falta enjuagar voy a dejar así un poquito para que se obre un poco y ya después voy a acomodar ahí mismo los botes la tina y pues ya estaría el baño miren oigan encargue unas cositas es una enredadera las voy a abrir a ver qué tal está esta vez de gangabot es una tienda que por acá son también cosas como como de china pero vamos a ver qué tal este qué tal está con una mano y ya no puedo miren oigan ya las abrí este yo la verdad es que la quería por estas enredaderas no sé si es una tira o eso o es una guía no sé yo creo que es una tira así miren es una tira este que mide dos metros esta esta yo la quiero oigan para ponerla ahí ahí para que cuelgue pero creo que creo que quería más bueno pero bueno esa esa la quiero ahí para que cuelgue porque ya ven que las plantas naturales no se nos quieren dar pero bueno esta me costó 30 pesos bueno 29 90 este es un ganchito y gran que es lo que quiero poner a cambio aquí para poner ya sea el trapo de cocina o el papel de baño porque aquí aquí le voy a poner un papel tapiz pero ahorita no entonces este ganchito por eso lo compré para ponerlo aquí y pues es un ganchito pues bien sencillo nada más le digo para eso lo que lo quiero miren a mi hijo le compré unos audífonos estos costaron 50 pesos dice prácticos el audífonos ergonómicos y este termo lo compré para mi mamá para que ella tenga su agua calientita o su té calientito este de hecho si lo vi ahí y pues no se me hizo así como muy caro a ver qué tal qué tal está oigan este y pues sí sí me si me gustó oigan para mi mamá para su agua porque ella ella luego de repente como que está tomando agua entonces aquí que se la pongan calientita y este también me costó 50 pesos bueno 49 50 y este dinosaurio de llavero este es que es que vi varias cositas salgan para mi hija y pues me gustó este dinosaurio a ver a ver cuánto le dura verdad pero como ya le gustan los dinosaurios pues por eso le compré este este chiquito y mira mi amor este dinosaurio para ti hay dónde está el bebé qué bonito si te gustó sí este es para tu abuelita mira mi amor para su agua mamá y este para quién es este es según esto oigan son cepillos para para quitarles a las pero saben que ya vi que material es es para quitarles el cochambre a las ollas pero bueno este me costó 10 pesos bueno 9 90 y este es un collar con una cadena para mi hijo y este costó como 30 pesos de hecho oigan estas cositas que compré que les digo que las encargué en este miren en esta empresa ganga box esta la podemos encontrar en tanto en línea como aquí presencial o como se dice tienda tienda bueno no sé cómo se dice pero la pongo la nada más que pues por el envío y de ir a la tienda pues mejor mejor los pedí oigan y este esto yo lo compré con lo que me pagó youtube que a mis hijos ya ven que siempre les compro algo y a mi mamá y este me gustó oigan espero que le funcione a mi mamá y si le funciona pues igual y puedo encargar otro para mí y otro pues muchos muchos porque se me hicieron económicos y ya esta enredadera oigan yo tenía mis expectativas más alta porque yo pensé que eran era como una guía pero que tenía muchas colgando como una cortina pero no ahí dice enredadera pero bueno a ver qué tal este la acomodamos ahí porque ya ven que por eso compré también las placas que de hecho ellos también venden placas y ya las vi ahorita las traía el muchacho y y que creen oigan que están mejores que aquellas o sea si las toqué estas son como de papel algo así estas ahí están miren no se alcanzan a ver muy bien pero si están acolchonaditas ya ven que se las mostré pero las que traía este muchacho eran diferentes están mejor entonces igual encargo una de las que ellos venden para ponerla aquí en esta parte bueno tienen varias cositas ahí oigan entonces quiero quiero comprarlas de ahí pero bueno entonces este pues de todo esto oigan ya con el envío fueron doscientos treinta y ocho doscientos treinta y ocho pesos y bueno pues voy a seguir oigan con la limpieza también voy a traer agua porque si no pues el tiempo apremia como dicen y ya son las nueve cuarenta de la mañana y y ¡Gracias! 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 Miren, yo creo que ya voy a meter los botes, oigan, ya quedó limpiecito y yo creo que ya lo voy a meter para que no estén aquí afuera. y aquí ya lavé los trastes, solo lo voy a poner a escurrir y ya vamos a hacer de desayunar, oigan, porque ya es tarde, ya son las 10.18 entonces yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video la limpieza, pues ya ven, es algo que siempre se tiene que hacer y bueno, ya saben que limpio la mesa, que barro, trapeo y ahorita lo que voy a hacer es, aquí hice una chuleta para mi hijo, entonces aquí vamos a hacer el desayuno y para ver qué vamos a hacer, pues igual de comer, oigan y bueno, pues les agradezco bastante si llegaron hasta este punto muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios tan bonitos de verdad que a mí me gustan bastante porque me animan pues a seguir subiendo contenido, nos vemos en un siguiente video